Diego Lainez se lamenta tras la derrota de México ante El Salvador. La selección mexicana Sub-21 registró su segunda derrota en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y quedó al borde de la eliminación. Los dirigidos por Marco Antonio Ruiz cayeron 1-0 ante El Salvador por lo que se quedaron sin puntos en el fondo del grupo B de la competencia realizada en Barranquilla. Ahora, el tricolor está obligado a vencer a Haití el siguiente miércoles y esperar que Venezuela, líder con 6 puntos, derrote a los salvadoreños para así aspirar a meterse a las semifinales. En caso de que se den estos resultados, la Vinotinto terminará el sector con 9 unidades y habrá un triple empate entre mexicanos, haitianos y el equipo centroamericano con 3 puntos. Ante ello el tri debe ganar al cuadro caribeño por diferencia de dos goles para así meterse como segundo lugar del grupo y tener la oportunidad de refrendar el título obtenido en la edición de Veracruz 2014. Hackers filtran fotos de Ronda Rusi completamente desnuda, 26 de julio de 2018 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres 25 de julio de 2018 TV Azteca analiza dejar el negocio del fútbol por pérdidas millonarias 25 de julio de 2018 Las mejores 5 fragancias para eliminar los malos olores de los baños 25 de julio de 2018 Emilio Azcárraga se reúne con el plantel del América El 25 de julio de 2018 Cómo eliminar los hongos de las uñas 18 de enero de 2018 Video, vamos, América, así le canta Marchesin a su bebé. 25 de julio de 2018 ¿Qué es la uretritis y cómo se puede tratar? 23 de julio de 2018 Cristiano tendría a Messi de rival en Italia El Inter prepara una oferta 24 de julio de 2018 6 suplementos de espinaca para el beneficio de tu salud 24 de julio de 2018 Chicharito responde iracundo La crítica de un usuario en Twitter 26 de julio de 2018 Las mejores 4 vitaminas para tener huesos y músculos más fuertes 20 de julio de 2018 Actriz porno Kiara Mía sería la clave para el éxito 25 de julio de 2018 4 consejos de moda para mujeres de talla grande Que, 23 de julio de 2018 Ricardo Ferretti revela la única razón por la que pudiera dirigir al Tri 25 de julio de 2018 ¡Suscríbete al canal!